¿Ya has de hablar de violencia de género? Sí, sí, muchas veces. Los hombres maltratan mucho a las mujeres, digamos, en la mayoría de los casos sin razón. No. No. Sí. Digamos, en mi casa hablan, por ejemplo, a mi mamá. Como yo veo con mi mamá, ella siempre me dice que nunca hay que dejarse levantar la mano por un hombre, porque si lo hace la primera vez, siempre lo va a hacer. Y en el colegio también, porque dice que siempre hay igualdad de derechos para la mujer como para el hombre. Sí, de violencia de género, sí. Bueno, escucho, yo vengo de Libertadores, sí, se escucha a veces en las noticias, violencia de género. Generalmente se utiliza el término violencia de género para describir la violencia que se subsita hacia la mujer. Pero también se habla de violencia de género cuando es la mujer que comete actos contra el varón. No hay que circuncribirlo al hecho de ser mujer o varón. Hoy género involucra una gama abierta de posibilidades y de personas que viven dentro de la sociedad. La violencia de género comprende diferentes agresiones que recibe la mujer por el solo hecho de ser mujer. Sí, ejemplo como psicológica, física y mentalmente. La violencia obstétrica, institucional. La violencia psicológica también existe. La violencia económica y también, digamos, tenemos la violencia verbal. En esta violencia verbal, que es, digamos, que muchas veces termina con la violencia física. Si nos ponemos a ver, la mayoría de las provincias argentinas tienen su propia ley de violencia. Que trata la nuestra, que viene del año 94, que habla sobre la violencia familiar. Pero hay que hacer una diferenciación con estos temas. La violencia de género no es lo mismo que la violencia familiar. Acá hay que determinar, en este caso, la violencia de género, el tratamiento específico para aquella mujer que sufre esta violencia. Y tiene que ser tratada de esa forma. Por eso, no es suficiente que las provincias se adhieran a esa ley, a la ley nacional. A partir de la ley nacional y su difusión, la mujer se anima. Digamos, hay propaganda dentro de los medios de comunicación. Eso también ayuda. Como que antes hablar de que la mujer sufría violencia era un tabú, era vergonzoso, la pena. La simple palabra, ¿y vos qué hiciste? Claro, ¿y vos qué hiciste? Claro, ¿me entendés? ¿Y vos qué hiciste para que el otro reaccione? ¿Me entendés? Todavía, digamos, queda que aquella mujer que hace la denuncia, después vuelve a la policía a levantar la denuncia. Y muchas veces están haciendo la denuncia y terminan haciendo una exposición. Y a veces el retiro de la denuncia tiene que ver con el círculo propio de lo que es la violencia, ¿no? Porque la violencia funciona como un circuito en el que vos tenés la agresión en ese momento, el momento de crisis, el momento agudo, después un momento, digamos, donde podés conseguir contención institucional y donde volvés al círculo el perdón y otra vez empieza. Entonces, por ahí, los tiempos institucionales con capacidad de respuesta para la contención, porque aparte estos son procesos, ¿no? No es que uno, la atención, vas, hablas con la psicóloga y ya se te solucionó el problema. Lo que nos tenemos, digamos, que acostumbrar de alguna manera, o por lo menos que sea la cultura de la gente, que el que se tenga que irse es el agresor y no la familia. La Organización Mundial de la Salud dice que los casos que se tienen en cuenta o que se denuncian es la punta de todo un iceberg que no se ve todavía. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud Gracias.